Música Exige la fracción parlamentaria del PRD al gobierno de Michoacán un informe completo sobre las condiciones y alcances del acuerdo para el apoyo federal de la seguridad pública en Michoacán. Es evidente que este Congreso no aprobó ni conoce por los canales legales motivación alguna para llamar a cumplir la ley antes mencionada por lo que es necesario que este poder y los michoacanos conozcan los alcances y el contenido del acuerdo para el apoyo federal de la seguridad pública en Michoacán realizado por la Federación y el Ejecutivo del Estado. En el marco de la sesión solemne del inicio del tercer año legislativo de la septuagenaria segunda legislatura el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, consideró que la firma de este acuerdo al gobierno estatal prácticamente renunció a sus funciones. En Michoacán el gobierno reniega de sus funciones y entrega nuestra soberanía a la Marina Armada de México, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Policía Federal. Al tomar la palabra, en representación de la fracción parlamentaria del PRI, el diputado Marco Trejo Pureco dijo que no es criticado las acciones del gobierno como se ayudará a Michoacán a salir del problema que enfrenta, sino trabajando todos los actores desde el mismo frente. Las soluciones que se podrían aplicar ante un rompecabezas de problemas no son las que aluden del contacto con la realidad, ni aquellas que hacen de la alarma un refugio verbal permanente. Michoacán no enfrenta retos superiores a los que han estremecido la conciencia colectiva en el pasado recién, ni desafíos insalvables que no puedan superar la racionalidad. En la primera sesión de este tercer año legislativo, se nombró a Alfonso Martínez Alcázar como presidente de la mesa directiva, asistieron como invitados especiales el gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña, además de funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.